Música Ay, me cuesta creer que no es mentira Que estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosa que yo daba por perdida Es que un día volviéramos a vernos Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si me ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad de alegrarte Que no daría yo por retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Trabajando el intento por olvidarte Resignado estaba vivir sin ti Pero llegaste Deja que me entregué con tus caricias Con tus ocho vientos cierra mi herida Y creo que los sueños que me gasté Hazme feliz Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Salud Y es que nunca pude dejar de amarte Trabajando el intento por olvidarte Resignado estaba vivir sin ti Trabajando el intento por olvidarte Trabajando el intento por olvidarte